En comunicación con el ex parlamentario del Mercosur, dirigente del PJ de larga trayectoria del peronismo correntino, el doctor Alejandro Carlen. Alejandro, buen día. Sergio Verón y Óscar Acebal te saludamos desde Paso de los Libres. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarlo y encontrarnos un ratito por este medio, ¿no? Gracias, doctor. Igualmente, bienvenido. Doctor, clarifíquenos qué pasó, qué es esta resolución firmada por los interventores donde se postergan las elecciones internas nuevamente del Partido Justicialista para el 9 de marzo. Miren, lo que pasó es muy simple. Lamentablemente para el peronismo, ¿no? Quedó demostrado una vez más que los personeros usurpadores del peronismo que yo los vendo enfrentando hace mucho tiempo han logrado su objetivo nuevamente, postergando la ilusión y fundamentalmente la esperanza del pueblo peronista de construir un proyecto ganador, un proyecto amplio, democrático, participativo. Y está claro que yo estuve en Buenos Aires, estoy volviendo ahora a Buenos Aires, acabo de parar para hablar con ustedes, porque hablé con la interventora estos tres últimos días, realmente muy preocupado por las cosas que veía en la que estaban haciendo, le manifesté a ella mi descontento con el artículo 104, fui a consultar al juzgado Servinia y Curía el día lunes, y ese artículo 104 prácticamente es nulo, porque realmente proscribir a alguien, como me proscribe a mí ese artículo para la participación, es realmente... a mí, a muchos compañeros que han tenido que utilizar otro instrumento electoral para poder competir, inclusive el mismo intendente de Paso de los Libres en el 2019, y todo ello que ahora pusieron ese artículo en una elección anterior, ocuparon otro instrumento electoral que no era el PJ, ¿no? Doctor, disculpe que le pregunte más que nada para conocimiento de la audiencia, ¿a qué se refiere con este artículo, no? Ese artículo lo que dice es que si usted participó de alguna lista en otro partido político, intenta decir eso, pero está hasta mal redactado, porque dice que si usted participó, si usted fue oposición de la lista oficialista, y que yo sepa la lista oficialista en corriente, no es el peronismo, es Gustavo Valdés, es el gobierno de ECO, ¿no? O sea, es tan absurdo, está hasta mal redactado una cosa que hicieron alguien que, sinceramente... O sea, no puede ser candidato, digamos, si uno participó en contra de una lista oficialista... En las dos últimas elecciones anteriores, 2021 y 23, no se pusieron 19 porque si no quedaban ellos también todos afuera. Pero como eso usted no puede sancionar hacia adelante, porque usted puede hacer una sanción después de una elección, y tiene un tiempo de prescripción, etc., porque está la ley de los partidos políticos. Sí, claro. Pero usted no puede hacer... Y encima me dice, ese mismo artículo dice que yo me puedo inscribir como candidato, por ejemplo, el caso mío y el caso de todos los compañeros en el interior que tuvieron que recurrir a otros instrumentos electorales. Usted se puede inscribir, pero con la simple denuncia de un afiliado que se afilió ayer, ayer, que quede claro que se afilió recién ahora, usted que tiene 30 años en el peronismo, o 40 años en el peronismo, no puede ser candidato. Es una cosa totalmente absurda, pero a su vez prejuzga. O sea, dice que solo la impugnación... O sea, cuando usted le impugna a alguien, usted tiene que tener... Viola el derecho a defensa, usted no puede... Tiene que tener la posibilidad que un tribunal juzgue esa impugnación y decida. O sea, no puede tener un prejuzgamiento por si algo sucede, eso no existe en la ley. ¿Y esto deviene de la carta orgánica, digamos, del partido? Exactamente. Ellos transformaron, modificaron un artículo y pusieron eso. Cuando ellos se dieron cuenta que ese artículo es nulo prácticamente, y que si convocaban a elecciones internas iban a tener que competir conmigo y con otros compañeros más, que seguramente no debía ser yo solo, se dieron cuenta que se les complicaba la cosa, porque ahí lo están puestos a dedo como candidato a intendente, como candidato a legisladores, y ahí primó el pedido del intendente de Paso de los Libres a Cuba y en un lobby con Barrio Nuevo, que son los que pusieron ese artículo para proscribir además el 70% del peronismo y seguir manejando de ellos. Ellos querían, para ser claros a los compañeros, ellos querían hacer un partido chiquitito, que no entre nadie, entonces ellos que manejaban esa junta electoral y manejaban con ese artículo, no permitían que nadie entre que no pase por ellos. Ahora, usted sí podía entrar detrás de ellos. Es una cosa... Claro. Entonces, cuando se dieron cuenta que ellos no iban a poder lograr ese objetivo, porque realmente hasta estaba mal hecho, y cualquiera que vaya a la justicia iban a perder, no solamente yo, sino que Martínez Llano también manifestó su descontento y su disidencia con un montón de cosas más que yo coincido, por la cual estamos pidiendo ahora, la semana que viene, vamos a pedir la intervención judicial del Partido Justicialista, para que la justicia normalice el peronismo, porque esta gente, sin ninguna duda, no tiene ninguna voluntad de normalizar el partido. Fundamentalmente, más que normalizar el partido, devolverle la institucionalidad al justicialismo y devolverle al justicialismo ese instrumento electoral del movimiento que es el partido, ¿no? Porque, en definitiva, el partido es el instrumento electoral del movimiento. Entonces, que hoy no está, hoy está ese instrumento electoral en manos de dos o tres sinvergüenzas, que cuando vieron que esa sinvergüencería que estaban queriendo hacer, ellos quisieron asaltar el Partido Justicialista con un cuento de interna, pero que solamente ellos podían participar. Y eso, cuando se dieron cuenta que no lo iban a poder hacer porque hasta eso hicieron todo mal, hacen esto de suspender la elección interna y tirar para marzo. ¿Se imagina usted en marzo? Estaban por elegir el gobernador el año que viene y los intendentes en todas las ciudades. En marzo ya va a estar más que definido cada pueblo quién va con quién, quién arma con quién. ¿Cómo el peronismo va a esperar a marzo para elegir su conducción? ¿Me están cargando? ¿Me explico? No, no, eso no es serio de ningún punto de vista. ¿Cómo? ¿No llegarían a tiempo, digamos, para las elecciones, para preparar al candidato, para armar al candidato? El instrumento electoral no va a estar disponible desde cien en marzo. ¿Se imagina? Yo el sábado estoy por hacer otra reunión en mi casa, en Corrientes, con 12 partidos políticos al mediodía, vamos a hacer un almuerzo, que ya venimos reuniéndonos, esta es la quinta reunión, vamos a elaborar un documento, donde vamos a poner a disposición de los compañeros de toda la provincia de Corrientes, de cada localidad, esos 12 partidos para que ellos vayan conformando los frentes electorales municipales. Entonces, que nuestros compañeros ya tengan un instrumento electoral, porque sin duda, el peronismo, con esta actitud, con esta decisión, el instrumento electoral no sirve para nada. Entonces, creo que a esta altura no sé ni siquiera si va a poder estar, porque por lo que hicieron ahora, donde la intervención viola un mandato que tiene del Congreso Nacional del Partido, que es normalizar el partido, y no solamente no lo hace, sino que ocupa ese mandato para transformar la Carta Orgánica en una Carta Orgánica, que es la ley del partido, la forma como debería funcionar el Partido Justicialista, se toma atribuciones, como dice bien el doctor Martínez Llanos, que no le corresponden. Él no tiene función legislativa, tiene función normalizadora. Por eso, si usted se debe acordar, cuando en Corrientes hubo la intervención federal, para reformar algunos artículos, algunas leyes, el interventor federal tuvo que renombrar, levantar la intervención al poder legislativo. ¿Se acuerdan que volvieron los legisladores? Sí. Estaban, y para poder ordenar inclusive el proceso electoral. Entonces, el Partido Justicialista y todos los partidos políticos se rigen por una ley de partidos políticos. Estos mamarrachos no pueden hacerse, porque se le ocurre a Cuba o a Río Nuevo, que se puede hacer cualquier cosa. La verdad que han actuado con un alto grado de responsabilidad y realmente de mezquindad, una cuestión absurda, ¿no? Pero bueno, ellos se han acostumbrado a que le pongan por el dedo y poner los candidatos que ellos quieran con el dedo y a libre disponibilidad el partido de hacer lo que quieren. Y después, a los peronistas que no lo acompañan, esos son traidores. Los traidores son ellos, porque le traicionan a toda la esperanza del pueblo peronista que tenía puesta en la normalización de este frente, de estas posibilidades, de a partir de ahí comenzar a conformar un frente electoral serio, ¿no? Alejandro, de avanzar este cronograma electoral, de avanzar esta cuestión de la interna, el documento emitido ayer y que está firmado por los interventores dice que la elección sería para cargos partidarios y electivos en la misma elección. Y sí, pero también la carta orgánica te dice que vos podés ser electo, por ejemplo, vamos a suponer que yo gane la candidatura a gobernador. Se pueden reunir seis miembros del Consejo Provincial del Partido y hacer una alianza y dejarme afuera y poner el candidato Pindonga, que se le ocurra. Es una cosa de loco. Sí, sí. Y como serían 24 los miembros, se pueden hacer cuatro reuniones y el peronismo puede llegar a tener cuatro candidatos a gobernadores distintos, inclusive del que fue electo en una interna. Es una cosa lo que han hecho realmente para que no se, para que se judicialice y para que ellos sigan manejando el abirome y poniéndose candidatos ilegítimamente, como hoy son todos los representantes del Partido Justicialista Corrientes, incluidos los intendentes, no tienen la más mínima legitimidad para la cual fueron electos, porque ningún afiliado justicialista le votó. Todos fueron puestos por el dedo. Entonces eso es lo que ellos buscan, seguir siendo puestos por el dedo. Pero ahora tienen otro problema. Ahora tienen un problema mucho más grave que el siguiente. Por lo que se ve, ¿no?, hacia la elección del año que viene, por lo menos por lo que estamos analizando, números, etcétera. Hoy, corriente, se vislumbran cuatro frentes electorales claramente. Uno conformado por Valdés, otro conformado por Colombia, otro conformado por Camau y otro conformado por la Libertad de Banco. Y el peronismo va a esperar a marzo a ver qué va a ser la nueva conducción del partido, que se reunirá en abril o mayo del año que viene, porque termina, usted tiene un proceso después de la interna, de validar la interna, etcétera, tener 30 días más, o sea que estamos hablando de fines de abril. ¿Usted se imagina que un candidato, y con esa conflictividad que abre la posibilidad de esta reforma que hicieron en la carta orgánica, ¿cuál va a ser la situación del peronismo? Cualquier dirigente serio en cualquier ciudad va a decir, no, esto a mí no me sirve, arreglen su problema, yo agarro esto otro partido, agarremos un frente local acá, por eso nosotros estamos poniendo a disposición de los compañeros en toda la provincia. El sábado vamos a firmar un documento, 12 partidos con personería en la provincia, a disposición de los compañeros en cada lugar, y después vamos a hacer una gran reunión provincial para decidir cuál va a ser nuestra decisión a nivel provincial, porque todavía nosotros no tenemos candidato a gobernador, tenemos que ver cómo lo definimos. Entonces estamos trabajando en eso, yo estoy trabajando en eso, y bueno, en el camino veremos estos tránsfugas del peronismo que hacen con el partido, porque yo espero que la justicia nos ponga orden, y el Partido Justicialista sea un partido serio, responsable, con autoridades legítimamente elegidas, y no con estos tránsfugas que vienen solamente a hacer su negocio, y ahora ya, fíjese usted, después de estos cuatro frentes, el peronismo en este contexto saldría quinto, ni siquiera el senador provincial vamos a sacar. Es una barbaridad lo que están haciendo, realmente yo no entiendo cómo no se dan cuenta, se dan cuenta, son sinvergüenza, no es que no se dan cuenta, son de mala fe y son sinvergüenza, y bueno, entonces así no se puede, dicen que no hay plata, una de las excusas es que no hay plata para la interna, ¿y qué hicieron con la plata? Que se robaron la plata también, se robaron la esperanza de los peronistas, se robaron la esperanza del pueblo correntino de tener un peronismo serio, de tener un proyecto serio para la provincia, aparte se robaron la plata. Esto usted, bueno, lo había adelantado al principio de la comunicación, doctor, se haría una presentación judicial justamente para pedir el auxilio de la justicia a los efectos de que, bueno, se decida... Yo estuve ayer en el juzgado de Servini de Cubría, en la Secretaría Electoral, conversando de este tema, porque, consultando también, ¿no? Porque la verdad que yo antes de hacer las cosas trato de hacer las consultas que corresponden, intenté por todos los medios, hablé con la interventora en cinco oportunidades en estos tres días y la última conversación que tuve con ella me dijo que ella estaba dispuesta a asumir las consecuencias y bueno, ya está, listo. Hasta ahí llegamos, ¿no? Sí. Uno hace el esfuerzo, pero sí, para sacar buenas soluciones tiene que haber de los dos lados. Me dijo que ella solamente podía cambiar si a Cuba iba de nuevo, rebeía en su posición. Y ellos, no solamente, no revieron, sino que ratificaron en un Zoom antenoche. Así que... Alejandro, ¿vos mantenés diálogo o hace mucho no hablás con Carlos Camau Espínola? No, siempre, ayer, antes de ayer hablé con él que le consulté un tema ahí al Senado porque me habían preguntado y esto se estaba yendo a Buenos Aires. No me pude cruzar con él porque yo estoy volviendo hoy, me tengo que viajar a Paraguay mañana. Lo iban a echar del peronismo, ¿no? Lo echaron, a él está suspendida su afiliación, él está fuera del partido. Él está fuera, o sea, ¿sería candidato a gobernador por un espacio? Él puede ser candidato a gobernador por otro frente electoral que no tenga... No, pero ahora el justicialismo también le habilita porque el justicialismo habilita a candidatos extra partidarios. Por eso. Por eso te pregunto. Haces cosas estúpidas, la verdad que el peronismo lo único que tiene que hacer para andar bien es dejar de hacer cosas estúpidas y tiene que dejar de ser tan ridículo, ¿viste? Porque la verdad que mira que yo hago esfuerzo para que hagan bien las cosas, pero le llevo la posibilidad y busco a los compañeros. Ahí habíamos acordado hasta con Vallejo que un diputado que fue electo por otro frente que ingrese de vuelta al partido, el peronismo ha aumentado a un legislador más en la provincia que es importante, cuesta una cantidad ha sacado a un diputado provincial. ¿Hugo Vallejos? Borugo estoy diciendo, estaba dispuesto a sumarse, vino con los compañeros, serán muchos, serán pocos o lo que sea, pero en la representatividad institucional es importante que sumar a un diputado provincial y la verdad que ellos con esta cláusula le dejan afuera. Ni siquiera quieren que se sume un diputado electo que tiene dos años por adelante de mandato que nos viene a buscar un cargo, que nos viene a buscar un puesto, que nos viene a buscar un lugar y viene a decir bueno, vamos a juntarnos de una por toda a los compañeros y estos personajes dicen, no, acá no puede entrar nadie. Estamos todos, son muy responsables, la verdad que yo lamento mucho porque, miren, yo nací en el peronismo, voy a seguir luchando para que el peronismo alguna haga bien las cosas y no me estoy poniendo a mi casa porque ellos hacen toda esta porquería, ¿no? Voy a seguir trabajando en ese sentido para que el peronismo tenga en la cancha un espacio competitivo que simbolice al movimiento nacional justicialista y el instrumento electoral que debamos utilizar y veremos cuál utilizamos y veremos quién es el candidato que tenga que ser, ¿no? En el fondo de esta cuestión, Alejandro, más allá de que ya fuiste claro y que con lo que se busca con esto, ¿a vos te parece que en el final del camino de esto la intención era que Ascúa sea ungido candidato a gobernador y Martín Barrio Nuevo candidato a presidente del justicialismo? No, Martín Barrio Nuevo es senador provincial, es lo que quiere renovar la banca, como no tiene una línea interna ni Ascúa ni Barrio Nuevo porque Ascúa anduvo por toda la provincia y nos logró conformar un espacio interno ellos son de 70 municipios y se le alinean los intendentes, son 5, de 76 municipios entonces no llegan y conforman una lista provincial nosotros tenemos representatividad en 64 municipios Aragón y La Cámpora tienen representatividad en todos los municipios Jorge Romero que un poco lidera el espacio de Fabián Río tiene representación en todos los municipios pero Barrio Nuevo ni Ascúa tienen una línea interna porque Barrio Nuevo está ahí el senador porque después entró por el dedo de Camau y después por el dedo de la intervención también con el aval de Camau ahora ¿a quién representa hoy Barrio Nuevo en el peronismo? Si Camau no está ¿y por qué se arruga esa legitimación? ¿a quién se presenta hoy? Bueno, a Ascúa tiene más legitimidad porque es intendente de último municipio grande ponele ¿viste? que puede tener un poco más de legitimidad que Barrio Nuevo para tener una opinión digamos pero como yo le dije a la interventora acá no pueden opinar cualquiera como que pase uno por la calle y opine y usted le haga caso la verdad que pero en el fondo yo creo que pasa esta cosa ¿no? tampoco los interventores quieren largar la mamadera de corriente dicen que ahora que no había plata para la interna ¿y qué hicieron con la plata? la plata de la campaña vino y sobra para hacer una interna entonces ¿dónde está la plata? ¿en qué gastaron? Comió la vaca eso también van a tener que ir a decirle a la justicia que hicieron con la plata porque si ellos mismos dicen que no está ¿qué hicieron? y no rinden cuenta tendrán que rendir cuenta también en la justicia porque la intervención judicial seguramente va a buscar todos los papelitos que estén fuera de lugar ¿no? Alejandro doctor Alejandro Carlen muchísimas gracias por charlar con nosotros la verdad que es un gusto siempre y bueno seguramente lo volveremos a hacer muy pronto bueno con mucho gusto a disposición y bueno espero que el peronismo alguna vez hagamos bien las cosas mirá a mí me da una bronca porque y me enojo porque yo cuando fui electo parlamentario sacamos el 53% de los votos ahí el partido estaba funcionando nos peleábamos con Gamau con Rivas había todos unos líos entre nosotros pero nos cerramos ahí consejo provincial y salíamos con una solución algunos salían haciendo puchero otros más enojados otros más contentos pero salíamos todos juntos y vamos para adelante y sacamos y sacamos el 53% de los votos quiere decir que hay un 50% de la población de corriente que si el peronismo hace bien las cosas está dispuesta a votarnos porque ya no votó ¿cómo puede ser que estos señores estos tranfugas no se den cuenta o sea no hagan no se den cuenta que ese peronismo que ellos buscan nunca va a poder superar el 20% como le viene mostrando en todos los procesos electorales entonces con esa actitud mezquina con esa o son topo de alguien porque otra otra explicación no hay o son mandados por alguien son empleados de alguien muchos dicen que Barrio Nuevo y Azcúa son empleados de sectores de empresas asociadas al gobierno con fuertes contratos con el gobierno de la provincia como Agua Corriente y como como la empresa de los Romeros que Barrio Nuevo era el cantador este pero bueno yo ya no sé qué creer porque y a eso vienen a Buenos Aires y someten y a una a una y tienen peso acá y decisión acá y bueno la verdad que lamento mucho porque uno lo que busca yo no milito en política por un cargo por un sueldo por un puesto está más que demostrado fui 8 años parlamentario no cobré sueldo en los 8 años y demostré que es una gestión realmente que me enorgullece haber representado a la Argentina y todas las cosas que logré para la Argentina para el Mercosur inclusive para el mundo en mi representación en la negociación con la Unión Europea hoy marca la agenda que tiene América Latina y el Mercosur en el trabajo que nosotros hicimos esos 6 años donde yo fui jefe de la delegación argentina entonces y puse un esfuerzo puse mi plata puse mi recursos puse mucho esfuerzo personal para que los peronistas correntinos que me eligieron se sientan orgullosos de haberme elegido y para que Corrientes que yo representaba también se sienta orgulloso de haber tenido un representante como tú y bueno hoy yo puedo mostrar escribir un libro ando contando por todos lados las cosas que se pueden generar a partir de la integración de América Latina tengo reconocimientos por todos lados pero yo no hice por eso hice porque creo en la política como un instrumento para cambiar la realidad y porque creo que podemos hacer bien las cosas y que Corrientes si hace bien las cosas se merece estar mejor no solamente se merece estar mejor debe estar mejor porque no puede estar sufriendo la pobreza que está sufriendo hoy teniendo todas las oportunidades que tenemos a partir de que la provincia haga bien las cosas necesitamos una justicia seria una planificación estratégica en el marco de integración regional para el desarrollo las obras de infraestructura para poder desarrollar nuestros productos primarios y poder lograr inversiones no puede ser que se cierre un acerradero porque se quedó sin ferrocarril y deja y deja y deja un tendal de 70 personas como sucedió el mes pasado y nadie dice nada y eso porque no tiene transporte competitivo y sale 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 de mercado entonces son las cosas estructurales que la provincia necesita resolver y lo podemos hacer así que yo trabajé para eso sigo trabajando para eso voy a seguir trabajando para eso porque es mi vocación y la verdad que a mi me hace feliz luchar por las cosas que creo gracias Alejandro un abrazo grande muchas gracias doctor un abrazo a vos un gusto compartir con ustedes igualmente espero que la próxima sea por algo lindo no por eso que bueno bueno seguro que si así será un abrazo chau chau chau